Hola, hoy quiero hablar de lo que es un terror para las tarotistas. Bueno, voy a hablar por mí, un terror para mí. Cuando una consultante me dice, quiero una tirada general. A lo que evidentemente me niego. ¿Por qué? Una tirada general, precisamente, es como que va a hablar de diferentes aspectos, mejor dicho, de todos nuestros aspectos. Hay dos riesgos. Uno, que se hable de temas que a la consultante no le interesen. Y segundo, de que nos lleva entre 60 y 80 minutos. Realmente es muy difícil que una persona haga una consulta telefónica de tanto tiempo. Eso era, como ya lo he comentado en otros vídeos, cuando antiguamente se hacían las consultas presenciales, que sí, éstas eran de una hora a una hora y cuarto. Entonces, yo en realidad lo que recomiendo, y por eso hago hincapié en este vídeo también, que sí se puede hablar de un tema en general, pero es un tema en concreto. Porque en definitiva los seres humanos, cuando llamamos a hacer una consulta, hay un tema que nos preocupa por sobre todas las cosas. El trabajo, el amor, la salud, la relación con nuestros hijos, la relación con nuestros padres, un conflicto con un hermano. Entonces sí que podemos, en una consulta que generalmente son de 20, 30 minutos, hablar en profundidad de los sentimientos, de la raíz del problema y sobre todo de la solución. Pero cuando miramos en detalle uno de esos aspectos.